Oficial Cristiano Ronaldo ficha por el PSG. Después de un mal mundial que tuvo Portugal de Cristiano Ronaldo, se le miró entrenando en el Real Madrid, lo que levantó especulaciones sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Pero hoy es oficial Cristiano Ronaldo ficha por el PSG. En esos días pasará a los exámenes médicos, para después incorporarse a las instalaciones y los entrenamientos con sus nuevos compañeros, algunos que ya conoce, como Sergio Ramos, que estuvo con él en el Real Madrid. Pero estas grandes estrellas, Neymar, Kylian Mbappé, que por fin va a jugar con su máximo ídolo, que es Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo de la infancia. ¿Y qué decir de Lionel Messi, el actual campeón del mundo con Argentina? ¿Qué pedazos de crack, qué pedazos jugadores tendrá el PSG con la llegada de Cristiano Ronaldo? Espero les haya gustado mucho este video y feliz día de los inocentes, amigos. Ahí estamos. Hasta un próximo video.